Dice, considero el recinto limitado por las siguientes curvas Y igual a X cuadrado, que es una parábola Y igual a 2 menos X cuadrado, que es otra parábola Y igual a 4 Dice, a ver el esbozo y calculo los puntos de corte y calculo la de recinto Vamos a ver Voy a hacer primero los puntos de corte Para saber hasta donde tengo que dibujarla Porque si no, no lo sé Esto quedaría menos Anda, mira, que bien, queda 1 y menos 1 ¿Vale? Y no, más 1 y menos 1 ¿Vale? Ahora, ¿para qué me dan el igual a 4S? Voy a dibujar las 2 Voy a hacer 0, 0, 1, 1, 2, 4 Esto es de rojo Tendría que hacerla también por el otro lado Pero por el otro lado, es que igual Ya no Menos 1, 1 Voy a ver, voy a ver Voy a ver Ahora veis Ahora veis lo otro Cuando agarro dibujo Me haré una idea 0, 2, 1, 1 2 menos 2 Menos 1 Ahora, porola 1, 1, 2, 1, 1 1, 2, 1 vamos a ver cómo sale el dibujo 0011 esa es así la otra es 02111 donde corta con la otra menos 11 y luego me dan igual a 4 que sería este ¿vale? pero no se ve que si tú igualas la primera y la otra también te sale esto más menos 2 que son estos dos puntos de corte el menos 2 y el más 2 ¿vale? ¿qué área me están pidiendo de ahí? eso es lo que te piden ¿y por qué la de abajo te la piden? te piden el área que entre las 3 entonces tú tienes que hacer el área que tiene las 3 este área no sé ¿cómo hacemos eso? habría que calcular primero el área que forma la raíz la raíz de la roja con la zona y después quitarle la misma forma la roja con la zona y solo de un lado y después multiplicarlo por dos eso sí eso va rápido vamos a hacer este área este casito y luego lo multiplica por dos ¿qué sería? ¿de 0 a 2 no nos sirve? ¿qué sería de 0 a 2? eh... no hay que hacer dos trozos hay que hacer como yo lo veo este trozo que sería la verde menos la roja que sería este trozo y este trozo que sería la verde menos la azul que sería este trozo ¿sí o no? esta es la más complicada que pueda haber está este trozo que es la integral de 1 a 2 de 4 que es la de arriba la verde menos esta que es 2 menos x cuadrado y luego estaría este trozo que sería la integral de aquí he puesto de 1 a 2 no, de 0 a 1 sería de 1 a 2 de 1 a 2 de la verde menos la azul que es x cuadrado y suma las dos y las multiplica por dos más dos y por dos esta es de 0 a 1 la otra es de 1 a 2 y esto es lo más difícil que puede caer que es más difícil que ese